Ya se ha comprobado en la unidad fiscal número 10 de la ciudad de Mar del Plata entre algunos de los delitos, la malversación de fondos públicos del ex intendente Gustavo Arnaldo Pulti y de tres secretarios municipales en seis hechos delictuales y dos calificaciones legales en principio malversación, incumplimiento de los deberes de funcionamiento público y seguramente una falsedad de instrumentos públicos porque han manipulado decretos y manipulado cuentas bancarias A ver, para echar un poco de luz sobre todas estas acusaciones hay dos calificaciones penales en carácter de coautores hay fondos nacionales malversados ¿Esto es lo que ustedes pudieron comprobar? Sí, exactamente. La Municipalidad General Porredón se ha presentado en la causa 66 del año 2016 y rápidamente se ha podido demostrar la utilización de fondos nacionales para gasto corriente de la política Esto está en el decreto de procesamiento del intendente Pulti que tiene la posibilidad el día 21 de hacer su descargo pero podemos decir en este momento técnicamente que el ex intendente Pulti y sus tres secretarios ya se encuentran procesados y lamentablemente la ciudad de Mar del Plata tiene un triste récord que es la de tener la mayor cantidad de funcionarios procesados entre May Vudú, el doctor Chigaray y ahora el ex intendente Pulti más todos aquellos funcionarios nacionales que también estuvieron trabajando en la FEP y en la ONCA todos pertenecen lamentablemente a la ciudad costela A ver, Fernando, cuando hablan de los fondos nacionales que se terminaron usando políticamente ¿A qué se refieren? ¿A qué estarían destinados originalmente? ¿Y para qué se terminaron usando? Esto claramente es una clara lectura del dictamen de los fiscales ya no es una acusación política El dictamen de los fiscales ha demostrado que la utilización de fondos nacionales educativos con destino específicamente a la educación de la ciudad costera han sido utilizados para la cuenta corriente de gastos políticos Esto con la utilización incorrecta de decretos municipales que han aumentado, además de esos fondos nacionales que tenían afectados los descubiertos bancarios sin la debida autorización del Consejo Deliberante Esto ya lleva casi, podríamos decir, a un tipo de monarquía municipal en el cual dispone no solamente de los fondos sino de los créditos y también con la manipulación de todos los decretos municipales para que esto no sea de alguna manera descubierto por los entes de control Hay 13 funcionarios de ley que han declarado un carácter testimonial bajo pena de decir verdad Los 13 han sido concordantes en establecer esta malversación en establecer un procedimiento administrativo irregular que el único fin que tenía era malversar los fondos tratar de distraer cuentas corrientes lo que se llama cuenta corriente de la planta política Lo ha dicho el contador municipal lo ha dicho el procurador municipal y también lo ha dicho el tribunal de cuentas solamente hay que remitirse a la resolución del procesamiento del ex intendente y principal socio político del ex gobernador Daniel Scioli Se habla también de subsidios millonarios que no están rendidos porque además no estamos hablando solamente del ex intendente Pulti sino también de algunos funcionarios tres de ellos que también van a tener que presentarse Exactamente A ver, dentro de esta metodología de vaciamiento de las arcas públicas no solamente se tomaron fondos afectados a un fin específico sino que se han dado los fondos que le corresponden al municipio en algún tipo de subsidios específicamente es un subsidio para una... era para un encuentro industrial que se lo terminó dando una asociación civil de gente que está muy relacionada con el Frente para la Victoria y Acción Marplatense de la Ciudad que en ningún momento rindieron los dividendos que dio esa ruda de negocios de la industria o sea, fueron más de... son tres hechos porque son tres rondas de negocios de industria que se hizo en la ciudad en la parte costera de lo que es la parte de la base naval donde los dividendos que dio esta ronda de negocios por todos los estanques se alquilaron en ningún momento han sido rendidos al municipio y esto es parte de los seis hechos delictuales que se le imputa al intendente y sus secretarios